Te vi pasar con uno que no conocí Muy triste me quedé Cuando te vi Sé que me quisiste deshablar Pero él no te dejó Y yo comprendí Que tú eras para mí Y tú comprendiste es igual Por eso yo Te sigo queriendo a ti Siempre en mi alma estás Te esperaré Hasta alguien que te pueda hablar Pa' amarte más y gozar Te vi pasar con uno que no conocí Muy triste me quedé Cuando te vi Sé que me quisiste deshablar Pero él no te dejó Y yo comprendí Que tú eras para mí Y tú comprendiste es igual Por eso yo Te sigo queriendo a ti Siempre en mi alma está Te esperaré Hasta alguien que te pueda hablar Pa' amarte más y gozar No me importa No me importa No me importa Gracias por ver el video.